En el puerto y Costa Chica hay afectaciones menores, una vez por Carlota. Dejo estas regiones y su desplazamiento se ubica en Costa Grande. Debido a esto, la vigilancia está enfocada hacia la zona. Aunque se está debilitando, al encabezar la sesión perteneciente al Consejo Estatal de Protección Civil, el gobernador Héctor Astudillo Flores dio a conocer que también se reanudan las clases en seis de las regiones del estado y se valora aún la situación en la Costa Grande. Respecto a las afectaciones en Costa Chica y Acapulco durante esta sesión, el mandatario guerrerense informó que en estas regiones solo inundaciones, árboles caídos, derrumbes menores y en ramadas destruidas por alto holaje, además de que destacó la coordinación de esfuerzos interinstitucionales para dar seguimiento a este fenómeno. Astudillo Flores dijo que luego de haber analizado las condiciones actuales, se reanudan las clases en Costa Chica y Acapulco, mientras que para la región de la Costa Grande se valorará a las seis de la tarde la situación y en caso de que se termine alguna instrucción al respecto, se dará a conocer de manera inmediata. Seguiremos en sesión permanente, salvo que hubiese una urgencia, nos volveremos a convocar. Estemos todos pendientes. A los periodistas, comunicadores, les agradezco mucho la colaboración. Sigamos ayudando. El tema está muy claro. Va al movimiento de Carlota. Está en la Costa Grande, especialmente en este momento en Tepac. Seguramente se va a desplazar hacia Petatlán y hacia Siguatanejo. En todas las demás regiones no tenemos menores reportes, explicó el gobernador. En esta dinámica, el mandatario estatal se comunicó vía telefónica con los diferentes municipios, recibiendo reportes de afectaciones menores, los cuales ya se están siendo atendidos de manera puntual. En su intervención, el subdirector del Plan de Emergencias Radiológicas de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Israel Santa Cruz y Sunsa, expresó a nombre de la federación el reconocimiento al trabajo que se ha realizado en estos días el gobernador Héctor Astudillo Flores y la tensión oportuna que se generó. Ha sido un excelente trabajo. De ello, he informado puntualmente al señor coordinador nacional de protección civil y él, a su vez, al secretario de Gobernación. Y únicamente el comentario en el sentido de mantenernos en alerta aún en la zona de Costa Grande, dijo. Por último, el gobernador pidió a los funcionarios continuar atentos ante la presencia de este fenómeno. El comandante de la novena región militar, Germán Javier Jiménez, dio a conocer que los años han sido mínimos. Tenemos desplazados elementos en las dos costas, haciendo un total de 500 y si fuera necesario enviaremos otros mil.